Iniciamos la sección de entrevistas. En esta oportunidad nos acompaña el doctor Alejandro Mentaberri, bioquímico y coordinador ejecutivo del Gabinete Científico y Tecnológico de Argentina, quien nos estará brindando información sobre la bioeconomía y el futuro que tiene para la región. Bienvenido doctor Mentaberri a Noticias del Agro. Muy contento de estar acá, entonces es un encuentro de gente joven, siempre es bueno estar entre la gente joven, eso a uno le da input, digamos, para seguir pensando y elaborando cosas. Para comenzar me gustaría conocer cuál es su definición de la bioeconomía. Mi visión personal de esto es que bioeconomía no es más que una expresión de la economía del conocimiento y entonces como tal es más fácil definirlo por sus características, digamos así que a través de una definición general y las características tienen que ver con un alto aporte de conocimiento científico tecnológico con la capacidad de procesar integralmente la biomasa, con la generación de valor in situ, es decir, valor territorial y también con algunas otras características que tienen que ver con la economía circular, los procesos de valorización en cascada, etc. Así que, digamos, en realidad tenemos que quedarnos con una definición un tanto difusa, digamos así, pero tener claro que esto es parte de un proceso mucho más general de transición de la economía industrial a la economía del conocimiento. Entonces podríamos decir que la bioeconomía es una filosofía de vida. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, no sé si es una filosofía de vida, pero es claramente un nuevo paradigma económico, no solamente en términos de generación de valor o aporte de conocimiento, digamos, que es lo que la gente ve más fácilmente, sino en la forma de producir, porque hoy tiene que integrar la dimensión ambiental, o sea, la dimensión física, digamos, del planeta y la dimensión social. No se puede hablar hoy de economía sin sustentabilidad social ni sustentabilidad ambiental. No es solamente un problema de sustentabilidad económica propiamente dicho. Y yo creo que esa es un poco las tres patas del paradigma. Los tres tipos de sustentabilidad tienen que comprenderse integralmente, digamos. Y en ese sentido la bioeconomía, sí, yo creo que es una nueva forma de producir. Es decir, no hace solamente a qué se produce, sino cómo se produce. Y es teniendo en cuenta todas estas superposiciones. ¿Y cómo definiría la importancia de la economía en el desarrollo rural? Nosotros tenemos ciertas zonas del país donde hay todavía, lo que podríamos decir, el equivalente de un campesinado pequeño. Pero en realidad, en la Argentina, que es lo que conozco bien, digamos, la urbanización alcanza casi un 92% de la población, teniendo en cuenta pueblos y ciudades de más de 2.000 habitantes. Y en los próximos 10, 15 años vamos a llegar al 97%. Así que la Argentina está completando su proceso de urbanización. Y entonces lo que nosotros pensamos en relación a la ruralidad es que se va a estructurar mucho sobre la base de los pueblos. Y que ahí están localizados los servicios, los servicios profesionales, la provisión de insumos, de logística, de una serie de cosas, que es lo que abastece, digamos así, el campo. Pero el campo básicamente va a ser un lugar poblacionalmente vacío. Es decir, no creo que haya más que 5, a lo sumo, hasta un 10% de la población realmente en el campo, en el medio rural. Entonces eso genera una ruralidad nueva, porque en realidad es una ruralidad que va a estar altamente vinculada al medio urbano. La Argentina es un país muy extenso y en realidad los pueblos y ciudades son como islitas en un territorio muy grande. Si usted va ahí o lo ve desde un avión, digamos, el territorio se va a dar cuenta, sobre todo de noche, se ve muy bien, que son manchitas de luz, digamos, en un mapa negro muy grande. Y eso me parece que es bastante peculiar del sur de Brasil, de la región central de la Argentina. Y después nosotros tenemos zonas muy despobladas, donde también está todo muy localizado en los centros urbanos. Por ejemplo, toda la Patagonia es así, digamos, prácticamente es un territorio despoblado con enclaves. La zona que más le parece, digamos, a lo que podríamos decir es el resto o la mayor parte de Latinoamérica es el norte de la Argentina, donde todavía tenemos comunidades rurales, ancestrales, no tenemos un campesinado muy pobre. Pero en realidad el problema nuestro desde el punto de vista de la ruralidad es cómo compaginar este avance tecnológico y la intensificación a través de los nexos entre ciudades y pueblos. Y eso es una materia de discusión para nosotros. Lo esperable, aún en el norte más pobre de la Argentina, es que haya una migración agraria adicional a pueblos y ciudades. Eso es lo que está pasando con la gente más joven, digamos así. Y eso es un fenómeno universal, no lo vamos a evitar, porque los centros urbanos son centros de concentración de actividad económica, de ideas, de bienestar, de una serie de cosas. El problema es articular esto bien de tal manera que estas migraciones tengan trabajo y puedan tener un trabajo digno, digamos, en las ciudades. Así que yo creo que esto va a ser muy distinto en cada país de Latinoamérica, en realidad. ¿Cómo la geopolítica impacta en el desarrollo de la bioeconomía? Yo creo que lo que estamos discutiendo en el fondo son los caminos de desarrollo y que la bioeconomía se plantea como un camino de desarrollo de América Latina por las fortalezas que tenemos en todo el contexto biológico, digamos así. Desde ese punto de vista, nuestros países siempre jugaron como economías periféricas de las economías centrales, proveyendo básicamente materias primas. Y en la Argentina en particular, nosotros hemos jugado mucho tiempo como proveedores de alimentos de Europa y eso es parte de la historia de la Argentina, digamos así. Acá yo decía en el encuentro que no todo surge con el cambio climático. En realidad hay una preocupación en Europa en particular acerca del futuro y su futuro aprovisionamiento que surge con el fin de la era del petróleo, con toda una serie de cuestiones que son geopolítica auténtica. Sabemos que el petróleo se va a acabar en algún momento. Europa tiene mucho interés en forjar alianzas con América Latina por razones que son también de interés propio, digamos. Y en ese sentido, yo digo, algunos países nos colgaron la etiqueta de proveedores de alimentos, digamos. Entonces el problema geopolítico replantea temas de dependencia que son de vieja data, solo que en vez de estar produciendo granos para Europa, por ahí producimos biomasa para Europa. Ese es un planteo que queremos evitar. Nosotros no queremos ser proveedores primarios, digamos, sino en todo caso socios tecnológicos, digamos así. Y esto lo hemos aclarado bastantes veces porque realmente también tenemos la posibilidad de serlo. Ya para finalizar, ¿qué emprendimientos actuales nos podría mencionar donde la bioeconomía esté presente? La producción circular a Arroz Pacú. No sé si escuchó hablar de esto. Hay una empresa, Chaco, que aprovechó el río... La empresa está localizada sobre el río Paraná, un poco antes de la confluencia con el Paraguay. Entonces está situada en unas tierras que eran inundables. Eran tierras como esteros, de muy bajo valor agregado. Y esta empresa lo que hizo fue canalizar eso, poner esclusas y producir alternativamente Pacú, que es un pez del Paraná, y arroz. Y entonces resulta que creó un círculo virtuoso. Un año produce Pacú, el otro en los mismos terrenos. Bueno, obviamente cambian el agua, pescan los peces, etc. Y después produce arroz. Y entonces el arroz le da al Pacú a través de los residuos de cosecha y de algunos patógenos que tiene, un caracolito que es una plaga ahí, le da alimento al Pacú en el ciclo siguiente y el Pacú con sus excretas, fertiliza para el arroz, etc. La cuestión es que prácticamente el ciclo funciona sin insumos agronómicos. Funciona con los nutrientes del río. El río entra por el Paraguay y sale por el Paraná, digamos, toda la circulación de agua. Son como 2.000 hectáreas, algo así. Y esta gente está haciendo, por un lado, Pacú orgánico y arroz orgánico, pero además el Pacú lo ha transformado, lo industrializa y lo vende como lomitos de Pacú o lo vende como alimento para mascotas. Así que ha entrado en los supermercados con el Pacú congelado. Está proviendo, provee eso para el catering de aviones de una aerolínea árabe, que encontró que eso es manjar apetitoso. Y por el otro lado, el arroz divide la paja, con lo cual se puede producir energía y también están viendo de aprovechar las cascarillas de arroz, que tiene un contenido de silicio muy alto, que eso es muy interesante. Bueno, la cuestión es que ahí están armando una especie de biorefinería animal-vegetal. Esa es una de las zonas más pobres de la Argentina, pero eso dio lugar a la generación de un frigorífico de Pacú, a una industria de arroz y de empaquetamiento de arroz, etc. Es de tal manera que empezó a dar trabajo a una población pobre. Agradecida con la participación del doctor Alejandro Mentaberri, bioquímico y coordinador ejecutivo del Gabinete Científico y Tecnológico de Argentina, quien nos brindó información sobre la bioeconomía y el futuro que tiene para la región. Nueva pausa, al regreso más de la emisión. Jóvenes buscan solución al desperdicio de alimentos.